La ponencia ha aprobado el texto planteado, se ha votado en contra UPyD, el Partido Popular se ha abstenido, ha votado a favor CIU, se ha abstenido Izquierda Unida, el PNV estaba ausente y ha votado a favor el Partido Socialista. Esto significa que se incorpora el texto al dictamen y la comisión que se reunirá próximamente se pronunciará sobre el conjunto del dictamen.